Le dejó la regidora Marta Todd 400 pesos, a ver para que le sirven y tenga su papel del agua, busque quien le ayude porque ella no puede, fue la respuesta del secretario a la adulta mayor Elvira Arriaga Sotelo quien la semana pasada dio a conocer públicamente la falta de sensibilidad y responsabilidad de la citada regidora que la hizo dar vueltas durante 4 meses para finalmente poder apoyarla Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde, voy yo regreso